En el capítulo anterior de Historias Oscuras de la Fama, hablaremos del trágico accidente que cambió la vida de Celia Lora, la desaparición de Natalie Wood y la inesperada muerte de Javier Solís. Y hoy continuaremos contándoles estas historias que son desconocidas para la mayoría de sus fanáticos y pueden involucrar cualquier tipo de historia. Esto es Intensa Estudio, regálanos un like y suscríbete para ver más contenido así. ¡Comenzamos! En febrero se cumple un nuevo aniversario de la triste y trágica muerte de Richie Valens, el recordado compositor de La Bamba que falleció en un accidente de avión en Iowa cuando solo tenía 17 años. De acuerdo con los medios locales, la avioneta en la que viajaba en compañía de los músicos Buddy Holly y The Big Bopper se estrelló contra un campo de maíz en un pueblo llamado Clear Lake y ninguno de los pasajeros sobrevivió al impacto. Fue tal el revuelo que causó la noticia que el día de su deceso comenzó a ser llamado el día en que murió la música. A comienzos de 1959, Richie participaba en la llamada Winter's Dance Party, una gira de grandes estrellas de rock'n'roll por el centro de los Estados Unidos. A mediados de la gira, la calefacción del autobús en el que iban todos los artistas se estropeó y la mala organización de la gira no pudo prever un imprevisto así. No contrató a nadie capaz de arreglarla. Para evitar una noche más de viaje en esas condiciones, Buddy Holly, otra de las estrellas de la gira, tuvo la idea de alquilar una avioneta para cuatro personas después de su concierto, para llegar cuanto antes a un hotel a dormir y descansar cómodamente. Aparte de Buddy Holly, había lugar para otros dos músicos más en el avión, entre ellos Richie Valens, que tenía miedo a volar en aviones. Irónicamente ganó su lugar aquella noche fría apostando a cara a cruz con otro artista de la gira, Tommy Alsop, y selló así su destino. La avioneta era una Beechcraft Bonanza para cuatro pasajeros, piloteados por un joven inexperto. Partió aquel 3 de febrero de 1959 en la madrugada, en medio de una gran tormenta de nieve. Según se piensa, el piloto no tenía conocimientos suficientes y desconcertado por la nieve que todo lo cubría, habría equivocado la lectura de los instrumentos, que sería la única manera de volar con visibilidad nula, entre nubes y campos absolutamente blancos. Fue así como en lugar de subir, la avioneta en realidad bajó, y se estrelló a ocho kilómetros de despegar en un campo cercano al aeropuerto. No hubo sobrevivientes. Además de Richie, de 17 años, murieron aquel día Buddy Holly, de 22, The Big Booper, de 28, y el piloto Roger Peterson, de 21 años. Años después, sería llamado aquel accidente el día que murió la música. La tragedia de la música estadounidense continuaría luego de la muerte del también pionero del rock'n'roll, Eddie Goshran, en su primera gira a Inglaterra en 1960. Goshran había grabado la canción Three Stars, en homenaje a sus amigos y colegas, Richie Valens, Buddy Holly y The Big Booper. Richie Valens, el rey de la bamba, fue enterrado en San Fernando, California. Freddie Mercury era famoso no solo por su talento musical, sino por sus escandalosas fiestas. Freddie acostumbraba festejar su cumpleaños en grande, pero no solo ese acontecimiento era motivo para armar un festejo en forma. Lanzamientos de discos, reconocimientos, o simple y sencillamente el gusto de convivir, llevaban a Mercury a organizar verdaderas fiestas. Ya que el perfeccionismo del cantante no solo se veía en el ramo musical, sino que lo trasladaba al momento de planear los convivios. No pasaba por alto ningún detalle, pensaba en todo y en todos, buscando que todo mundo saliera satisfecho, en todos los sentidos. Quienes fueron a esas megafiestas de Freddie Mercury, decían que prácticamente era entrar a otra realidad, en la que los límites eran cosa casi nula. Entre las extravagancias que se presentaban en estas jornadas festivas, se encontraban la presencia de personas pequeñas vestidas de manera estrafalaria, quienes ofrecían en charolas de plata polvos mágicos, traídos directamente desde Latinoamérica, cuyo consumo era prácticamente obligatorio. La presencia de drag queens, bailarines en poca ropa y bailarinas vestidas como monjas, eran la constante. Freddie le daba a sus invitados sorpresas bajo la mesa, que no eran otra cosa que personas debajo de la mesa, dando placer a orar a los comensales sin aviso alguno. Sí, hombres o mujeres, jóvenes o ancianos, se aparecían para dar sorpresas orales. De igual forma, los banquetes no era algo común, se ofrecían los mejores manjares del mundo, servidos por meseros desnudos. Incluso, algunas personas sin ropa servían como plato sobre la mesa. La actividad también ocurría en los sanitarios, ya que en los baños había personas preparadas para dar sexo oral a quienes así lo quisieran. Lógicamente, este placer no lo era todo, ya que el escuadrón sexual contratado por Freddie Mercury podían complacer de manera completa a los deseos sexuales de sus amigos. Freddie también contrataba faquires, encantadores de serpientes, acróbatas, tragafuegos y otros artistas, quienes deleitaban a los asistentes con espectaculares y diversos shows. Sobra decir que la comida y las bebidas eran lo mejor de lo mejor, sin escatimar en cantidades, lo cual se suma a que a estas fiestas acudían hasta 500 personas, lo que hacía que los costos de las fiestas fueran increíblemente elevados, llegando a cientos de miles de dólares. Incluso Mercury tenía un avión privado listo para ir por cualquiera de sus invitados que tuviera dificultades para acudir por encontrarse en otro país, lo que habla del tamaño del presupuesto disponible. Así Freddie Mercury se convirtió en el amo de las fiestas, aunque obviamente este aspecto no es más que una trivialidad al compararse con el maravilloso legado musical que nos dejó. Luego de que Cantinflas fuera diagnosticado con cáncer de pulmón, su calidad de vida fue disminuyendo. Hasta el punto en el que su hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova, y su sobrino, Eduardo Moreno La Parade, comenzaron una contienda por la herencia, motivo por el cual hasta hoy existen diferentes versiones de las condiciones en las que se encontraba el actor al momento de su muerte. Mario Moreno Cantinflas vivió sus últimos años acompañado principalmente de su hijo y su sobrino, quienes nunca llevaron una buena relación, pero se mantenían unidos debido a que ambos buscaban estar cerca del mimo de la gabardina blanca. Cantinflas fue diagnosticado con cáncer de pulmón en los primeros meses de 1993, cuando ya se encontraba en su retiro y ofrecía de vez en cuando entrevistas. No obstante, Moreno Ivanova aseguró que no se trató de cáncer de pulmón, sino cáncer en el esófago, que estaba adherido a la vena carótida. Por ello es que su salud empeoraba en un corto periodo. Lo que pocos saben es que el mimo de la gabardina blanca nunca estuvo enterado que padecía cáncer. Esto dicho por su propio hijo, ya que su esposa Valentina Ivanova habría muerto de cáncer de huesos en 1966. Mario Moreno, al ver el sufrimiento que padeció su esposa, siempre tuvo mucho miedo de padecerlo. Por eso se decidió guardar el secreto de su propio estado de salud. Según relató Mario Arturo, la salud de su padre un día estaba bien y al siguiente ya se encontraba en cama, aunque siempre fue atendido por diferentes médicos y habría recibido el apoyo de él. Las quimioterapias no tardaron en comenzar. Todo su tratamiento fue en Estados Unidos, donde esperaban que la tecnología fuera más avanzada que la de México y pudieran darle mejores opciones para hacerle frente al cáncer. Lamentablemente, esto no habría sido posible. Su salud estaba tan decaída que le era difícil siquiera moverse de su cama y no estaba completamente consciente. Fue entonces cuando el actor se alojó en un hospital, en donde solo caminaba dentro de su habitación. Durante esos días perdió la capacidad de satisfacer sus necesidades fisiológicas por sí solo, por lo que necesitaba ayuda para comer y bañarse. Mario Arturo aseguró que él estuvo durante estos últimos días y se hacía cargo de darle de comer, asearlo y ayudarlo a caminar. En sus mejores días, Cantinflas podía dar unos pasos en el pasillo afuera de su habitación, pero fue en muy raras ocasiones. No obstante, los sobrinos de Cantinflas, principalmente Eduardo Moreno La Parade, han asegurado que Mario Arturo no sabía controlar su comportamiento y tampoco logró dejar su adicción a diferentes dulces, lo que hacía que su humor empeorara cuando se encontraba alrededor del cómico. En una de las ocasiones en que Mario Arturo estaba cuidando de su padre, supuestamente se habría molestado al punto de que golpeó a Cantinflas. No obstante, esto fue negado por el hijo del actor, quien aseguró que Eduardo Moreno en pocas ocasiones se presentó en el hospital porque le daba asco. Las condiciones en las que se encontraba Mario Moreno para ese entonces. Según aseguró Eduardo, su tío estaba todavía muy consciente en los primeros días de marzo de 1993, época en la que decidió llamar a su abogado y pedir que realizara una sesión de derechos de sus películas a él, quitándole así parte de la herencia a Moreno Ivanova. Según ha relatado la notaria Melvi Reina, quien se encargó de certificar la sesión ya firmada por el actor y ya no fue testigo de que Cantinflas hubiera firmado el documento, sino que Eduardo Moreno la estaba presionando con el argumento de que tenía que tomar un avión y debía tener listo el documento antes de partir. Después de esto, Mario Arturo vio como en menos de una semana su papel empeoró gravemente, por lo que los médicos y él tuvieron que tomar la decisión de frenar las quimioterapias, pues Cantinflas ya no soportaría más el tratamiento. Una vez que el comediante dejó el medicamento, Moreno Ivanova tomó la decisión de llevarlo a la Ciudad de México para que muriera en su país, pensando que esa habría sido la voluntad de su padre si estuviera consciente. Fue el 20 de abril de 1993 que Mario Moreno falleció en su domicilio en la capital mexicana. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Regalemos un like, además de mucho amor en la caja de comentarios. Esperamos oír de ti. Esto es Intense Estudio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!